En el municipio de Amanalco, el gobierno del Estado de México llevó a cabo la entrega de apoyos como parte del programa de agricultura y ganadería periurbana. Se están entregando paquetes de apoyos, son 8 pollas y 2 machos para la producción de huevo. Estamos recibiendo un paquete de apoyos, es para el beneficio familiar, bueno de cada familia y pues nos sirve porque como apenas vamos empezando es como un beneficio para nosotros y es gratuito. En presencia del Edil Municipal Rafael Mercado Sánchez se realizó esta entrega que trata de contribuir a la economía de los hogares, que con el cuidado en casa de estas aves se pueda generar alimento. Es un apoyo que ha gestionado nuestro Presidente Municipal al igual que el Cabildo y fortalece la economía familiar de todas las familias de aquí del municipio. Pues creo que Amanalco es un municipio que ha sido beneficiado y somos agradecidos con ello. También se entregaron hoy 500 paquetes de aves de postura que van a ser fundamental para poder ayudar a la economía familiar. Ya futuro a lo mejor si son 8 o 9 gallinas, son 8 o 9 huevos y pues es beneficio para nosotros, pues ya no compraríamos lo que es un kilo de huevo. En lo que respecta al campo, a los productores campesinos que se vieron afectados por el temporal en la siembra pasada, recibieron un apoyo de 1.300 pesos. De un apoyo de bajo rendimiento por el tipo de sequía y de helada que nos cayó. El gran impacto de este apoyo es a que a los productores agrícolas del municipio de Amanalco se les da como un incentivo de las pérdidas que se ocasionan por los fenómenos del tiempo. A pesar de que el apoyo es mínimo en comparación con las pérdidas, los productores del campo quedaron muy agradecidos por estas acciones, que en conjunto realiza el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Amanalco. Con esto estoy agradecido con el Gobierno, a ver qué nos ha mandado. Ojalá que no se olvide de nosotros, los viejitos que somos, que se acuerden, para que nos sigan apoyando lo que se pueda. Ahora esperamos este año que viene, a ver si todavía logra, pedimos gracias a Dios y no quejamos con la voluntad de Dios. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.